Efectivamente gente, les hice caso y me creé un OnlyFans, en el cual subo videos vestido de perrito cubierto de mayonesa dentro de una pileta con gelatina, hablando pura y exclusivamente del Dr. Michael Morbius. Así que si quieren pueden ir a seguirme, pero ahora vamos con este video que también es importante. Al parecer el trailer de The Flash podría llegar antes de lo que nosotros esperamos, y al parecer hay una nueva versión extendida de Spider-Man Novi Home que llegará a los cines muy pronto. Hola, damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielo de Cryptomi, en esta nueva edición justamente vamos a estar hablando de lo que son las nuevas noticias que tenemos del mundo de los superhéroes, tanto de DC como de Marvel. Como siempre vamos a estar haciendo primero una sección de DC y después una sección de Marvel Studios o Marvel en general. Les recomiendo que pongan su recto en una silla porque vamos a comenzar con el video, pero antes como siempre vamos a saludar a los elegidos del video anterior. Y los elegidos de este video son Walter Cosio y también el usuario Emily. Como siempre si quieren ser saludados en el próximo video solamente tienen que dejar un comentario en este. Y ahora si gente, ajusten su cinturón, pónganse cómodos porque vamos a comenzar con las noticias de DC Comics. Y comenzamos hablando de la película del velocista Escarlata, la película de The Flash que como saben debería estrenarse a mediados del 2023. Pero ahora gente en las redes sociales, precisamente en Instagram, la productora de la película, Barbara Muschietti, que también es la hermana del director Andy Muschietti, ha confirmado que el trailer de The Flash se lanzará pronto. A ver, a ver, aclaremos un par de cosas. No entiendo a qué puede referirse con pronto, porque hace no mucho tiempo tuvimos lo mismo pero con Black Adam. En las redes sociales le habían preguntado a Warner cuándo podía caer el primer trailer de Black Adam y le dijeron que pronto. Y efectivamente pasaron una o dos semanas desde que se puso ese mensaje. Y sinceramente yo me pregunto, ¿Warner va a arriesgar y va a tirar un trailer tanto tiempo antes de que salga la película? Porque si la película sale más o menos en junio del año que viene, lo lógico tal vez sería esperar un trailer en enero o incluso en marzo si quieren. Y sinceramente vería un poco raro que un trailer de The Flash caiga en unas semanas o incluso en uno o dos meses, seguiría siendo bastante extraño. Ya que por lo general los trailers suelen salir bastante cerca del estreno de la película. Y ahora me pregunto yo, ¿Será que existe la posibilidad de que The Flash se adelante? Porque recordemos que en Aquaman and the Lost Kingdom está el rumor de que van a eliminar a Amber Heard de la película. Por lo cual sería bastante factible que Aquaman 2 se retrase y por qué no adelantar The Flash para marzo de 2023. Y aunque eso pasase, seguiría habiendo bastante raro el hecho de que la película tenga un trailer ahora estrenándose hipotéticamente en marzo de 2023. A ver, no creo que la película se estrene en diciembre de este año o en este año porque ya pasó varias veces por estos cambios. Pero me parece un poco raro que la productora ponga que el trailer vendrá pronto, porque pronto puede ser ya o dentro de uno o dos meses como mucho. Pero bueno gente, habrá que ir viendo qué estrategia de marketing tiene planeada Warner para The Flash, capaz nos tiran un trailer ahora y después nos dejan sin nada durante un año. Pero bueno gente, ya saben que con Warner nunca se sabe así que habrá que ir viendo. Y no, no voy a hablar de Ezra Miller suministrando drogas a menores de edad porque quiero hacer un video explícitamente hablando de eso. Perdón que me ría, pero es una situación tragicómica. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otro proyecto de HBO Max EDC que está bastante picante y es el proyecto de los Green Lantern Corps. Ya saben, este proyecto que está en preproducción hace una banda de tiempo y nunca vemos nada. Actualmente uno de los productores de la película ha confirmado que están trabajando en un borrador final para la temporada 1 de Green Lantern Corps en HBO Max. También el mismo productor comenta que HBO Max está guardando mucho para la serie de Green Lantern, o sea que están controlando muchísimo la información que sale de este espectáculo. Por lo que dan a entender están controlando bastante el tema de lo que son las filtraciones. Y bueno, al parecer ya tienen una especie de borrador final o están terminando el borrador final para la temporada 1 de Green Lantern Corps. Recordemos que ya hay actores elegidos, en teoría sabemos que hay un guión, hay productores, debe haber algún director por ahí, también rumoreado en su momento. Así que debería ser cuestión de días o semanas para que comiencen a rodar. Pero bueno, no es la primera vez que pasa esto con esta serie, así que habrá que esperar tranquilos. Y hablando de tranquilos, vamos a hablar ahora sí del jajas, del señor sociedad, del jodas, del bromas, como quieran decirle en cualquier parte del mundo. Porque como saben gente, ya tenemos anunciada la secuela de Joker 2, como le comenté en un video hace un par de días. Y como también saben, el título de esta secuela es Joker, locura de 2, traducido al español. Y lógicamente como les contesto, nos daba a entender que iba a haber otro personaje en la película que comparte el trastorno que tiene Arthur Fleck. Ya sea un segundo Joker o, como muchos pensamos, una nueva Harley Quinn, que a Warner le gusta muchísimo. Y principalmente les digo esto porque la fuente Dukes Moy afirma que Lady Gaga está cerca de firmar para protagonizar Joker, folie a Dukes. No es la primera vez que se rumorea a Lady Gaga en la película. De hecho, viene estando rumoreada hace mucho tiempo, desde antes que se sepa el guión de Joker 2. Pero bueno gente, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla este tema. Lo más probable es que sí tengamos a la doctora Harley Quinzel en esta secuela. Pero sinceramente, más que Harley Quinn, me gustaría ver a otro Joker en la película. Jejeje, William Dafoe. Actualmente en pantalla gente, están viendo lo que es justamente las nuevas imágenes promocionales que tenemos de la película Black Adam. Principalmente de algunos de los cómics precuela que vienen de esta película. Que lo que más destaco es que nos dan un nuevo vistazo a estos personajes. Como darnos un nuevo vistazo al traje de Hawkman. Confirmando nuevamente que va a tener la masa en la película. También nos dan un nuevo vistazo a Doctor Fate. Gente que sinceramente se ve muy épico y muy fiel al personaje de los cómics. Al igual que todos los personajes en esta película. Un nuevo vistazo al personaje de Cyclone. Y también al personaje de Aton Smasher. Del cual hubo bastante controversia estos últimos días. A ver, la controversia con Aton Smasher viene de que a raíz de que salieron estas imágenes. Mucha gente dice que este personaje es parecido a Deadpool. No tanto en sus poderes, sino en el parecido físico que tienen con el personaje. Y a ver, no podemos negarlo que en la cara un poquito se parece. Pero bueno, me parece demasiado el quilombo que si son redes sociales por este pelotudo. Ah, y si, DC se copió de Marvel y ahora usan a Deadpool en la película de Blacada. Un tarado pelotudo tras otro, básicamente. A ver, no voy a saltar como todo de Caita ardido a decir que Marvel se copió una tonelada de cosas de DC. ¿Por qué no? Ya pasamos esa etapa y creo que todos saben que Thanos fue después que Darkseid. Pero basta gente, basta de joder. Aton Smasher, un tipo que se hace gigante, tiene superfuerza entre otras cosas. Y Deadpool, que es literalmente un tipo inmortal que rompe la cuarta para todo el tiempo. No se parecen un carajo, que tengan alguna semejanza física. Bueno, ¿qué querés que haga? Arrow y Hawkeye tiran flechas, pero no por eso son el mismo personaje. Ahora sí gente, vamos a continuar con otro punto del video que tiene que ver con la película de Blacada. Como saben, el otro día tuvimos el primer avance de la película. Y a raíz de esto, como suele pasar, se estuvieron dando varias entrevistas relacionadas con el personaje y relacionadas también con el actor Dwayne Johnson. Una de las cosas que se abordaron en estas entrevistas fue la razón por la que decidieron separar las películas de Black Adam de la película de Shazam. Y lo que nos comenta la Roca es lo siguiente. Se entregó el guión en una primera instancia. Cuando lo leímos, inmediatamente sentí, tenemos que separar estas dos películas. Teníamos que honrar a Shazam y esta historia de origen, y también tenemos que contar nuestra propia historia. El plan original, tal vez hace 5 o 6 años, era contar las dos historias de origen de Shazam y Black Adam en la misma película. En eso estábamos trabajando. Y acá les voy a dar un poquito mi opinión sobre lo que pienso al respecto. Creo que fue una muy buena idea que tengamos a Black Adam y Shazam por separado en una primera instancia. Lógicamente amaría verlos juntos, pero me parece que es cuestión de tiempo y más con la nueva directiva de Warner para que veamos a estos dos titanes enfrentarse. Me parece bueno que en una primera instancia tengamos una sola película de Shazam en la que nos enfoquemos completamente en el desarrollo de Billy Batson. Porque si bien tenemos al Dr. Sibana, que es buen villano, tampoco es como Wow, el villano que se roba la película. En cambio, teniendo a Black Adam en la primera película de Shazam, que sería interpretado por The Rock Dwayne Johnson, tal vez le hubiera robado un poco de protagonismo al desarrollo que tendría Shazam en la película. O a su vez el personaje de Black Adam no habría podido desarrollarse tanto por tener que desarrollar también la historia de Shazam. Así que me parece muy buena idea esta idea que tuvieron de separar a los dos personajes en diferentes películas y espero que después los unan. Lógicamente Shazam 2 no va a contar con Black Adam, pero yo creo que para una Shazam 3 ya podríamos tener una secuela de Black Adam que combine con Shazam 3. O sea, no estoy tan interesado en que tengamos una trilogía de Black Adam, por ejemplo. Pero sí creo que la secuela de Black Adam podría ser también Shazam 3. O sea, que después de Black Adam y después de Shazam 2, estos dos titanes se enfrenten en una nueva película que se llame Shazam contra Black Adam o algo por el estilo. Y como siempre digo que Superman está en el medio. Porque ojito, esto se los tenía que comentar. Hay un youtuber barra periodista que yo sigo que se llama Nestor Cine en las redes sociales. Y el tipo fue la premier en Warner Bros. del trailer de Black Adam a la cual invitaron a algunas personas seleccionadas. Curiosamente el tipo comentó algo bastante curioso. Y es que en la mesa en la cual estaba Dwayne Johnson, el productor de la película y demás personas haciéndole preguntas, se le preguntó en una instancia de rock qué pasaba con el Superman de Henry Cavill y si podríamos verlo enfrentarse a Black Adam. El tipo comentó que en este momento como que el productor se puso un poco nervioso en modo inventate una mentira y que como que supieron evadir bastante bien la pregunta. Pero lo que más enfatizó el productor y The Rock es que ellos escuchan a los fanáticos y que saben perfectamente lo que los fanáticos quieren y que van a hacer hasta lo imposible para darle a los fanáticos lo que queremos. O sea, básicamente The Rock sabe que no somos pelotudos y The Rock sabe que queremos ver a Superman de Henry Cavill. Yo sinceramente creo que The Rock está haciendo todo lo posible para ver este encuentro algún día, pero tampoco sé con qué tanta certeza podríamos verlo en un futuro. Así que bueno, solamente quedará esperar un poquito y a ver de Flash que eso debería aclararnos algunas ideas. Pero bueno gente, nos vamos a mover ahora sí un rato de universo porque vamos a pasar a hablar de Marvel Studios. Y no gente, no voy a hacer más chistes referentes a Morbius porque me tiene harto todo lo que tiene que ver con esa peli... ¿Qué pasó? Y la primera noticia de Marvel Studios de este video tiene que ver con justamente el escuadrón suicida de Marvel, también conocido como los Thunderbolts. Gente, ya que el otro día, Justin Kroll del medio Deadline, un medio bastante confiable de información y que confirmó esta noticia al 100%, ha confirmado que Marvel Studios ha contratado a Jake Schadier como director para una próxima película de los Thunderbolts ambientada en el universo cinematográfico de Marvel. Según lo que comentan, Marvel Studios todavía no ha casteado de manera oficial a talentos, o sea, actores para la película, pero según lo que dicen, Marvel Studios literalmente ve esta película como su propia versión del escuadrón suicida, por lo cual mencionan personajes como Jelena Velova de Florence Pugh, el Usagent de Wyatt Russell o incluso Simo de Daniel Brugge. Según esta nueva información, la película también comenzaría a filmarse en verano de 2023 y las fuentes dicen que Marvel ya se está contactando con varias estrellas del MCU para formar parte de esta agrupación. La verdad que el proyecto de los Thunderbolts se venía a venir desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, principalmente porque Marvel estaba rescatando varios villanos del pasado y estaban apareciendo nuevos que formarían una perfecta alineación en este grupo. Creo que es bastante lógico que el personaje de Simo va a volver en esta película, posiblemente como protagonista, acompañados de otros como podría ser justamente Jelena Velova, Yusagent, Abominación, etc. Obviamente una de las cosas que la gente quería ver en este proyecto era justamente al famoso Red Hulk, que tristemente en el MCU tendría que haber sido interpretado por el actor William Hart. Esto definitivamente no descarta que veamos a Red Hulk en la película. Tal vez pueden inventarse que ahora el tipo es CGI todo momento y que siempre es Hulk y nunca se puede convertir de vuelta en humano, o tal vez en el UCM nos cambian un poco la historia, nos meten a otro personal del gobierno y nos dicen que este nuevo personal del gobierno se transforma en Red Hulk. Principalmente porque veo complicado que Marvel Studios recastea al personaje en el MCU. Por ahora no hay mucha más información oficial del proyecto, pero gente, verano de 2023 va a ser la fecha en la que debería comenzar a rodar esto, así que tal vez para 2024, 2025, ya tenemos la película de los Thunderbolts en la gran pantalla. Y en uno de esos escenarios perfectos, Morbius va a ser el villano principal del equipo. Y otra noticia bastante importante, gente, tiene que ver con Spider-Man, porque sí, después de tantos meses volvemos a hablar de Spider-Man No Way Home como una película, e imagino que este es el primero de muchos videos más que se van a venir hablando nuevamente de la película del Spider-Verse, porque gente, hace muy poquito en la cuenta oficial de Sony Pictures de Spider-Man Movie han confirmado que va a ser liberada una nueva versión de Spider-Man No Way Home en los cines de todo el mundo. La nueva versión de Spider-Man No Way Home tendría el título de Spider-Man No Way Home The Morphan Staff Version, y al parecer contaría con todas estas escenas eliminadas que yo ya les había comentado hace un tiempo y que no fueron incluidas en el Blu-ray. Porque sí, en el Blu-ray tuvimos bastantes minutos nuevos de Spider-Man No Way Home, pero eran más que nada detrás de escena, algunos bloopers, detalles, curiosidades de la película, pero no eran como tal escenas nuevas. Y al parecer Sony directamente se guardó todo este material para poder estrenarlo en una nueva versión y superar la barrera de los 2.000 millones de dólares que todavía no supera No Way Home. Al parecer la nueva versión de Spider-Man No Way Home le agregaría a los 148 minutos que tenía la película en cines, le agregaría a esto 15 minutos más, y entre los cuales se encuentran una escena de interrogación extendida, un día de Peter Parker en Middam Heights, el montaje en la cripta de Doctor Strange, el muy buen abogado de Happy, y otra escena titulada Los Spidey pasan el rato. Básicamente lo más importante de esta versión es que vamos a ver más escenas de Charlie Cox como Daredevil y más escenas de los tres Spider-Man interactuando entre sí. La película se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 2 de septiembre de este mismo año, y los boletos salen a la venta dentro de nada el 9 de agosto. Por ahora no hay información sobre los demás países del mundo, gente, pero todas las fuentes dicen que esto se va a expandir. Lógicamente, si quieren pasar los 2.000 millones sería completamente lógico que vuelvan a enviar la película a Latinoamérica, a Europa y a cualquier parte del mundo que sea mínimamente rentable. Así que gente, volvemos a estar en etapa de Spider-Verse filtrado, de Spider-Man No Way Home, porque vuelve el Spider-Verse por unas pocas semanas. Y ojito porque capaz se cumple el rumor de una escena post-créditos con Morbius peleando contra Dios. Por favor, si te gustó el video te pido que le des un like, te suscribas, activa la campanita, me digas qué opinas de esto en los comentarios. Decime cuál fue la noticia favorita de todo el video, ya sea de Marvel o DC. Como siempre, mis redes sociales están en la caja de descripción. Y ahora sí, gente, creo que por mi parte se los doy y yo me despido. Me hicieron murciélagos.